I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, ya hemos estado limpiando un poquito, ha caído un airdrop en lo que estábamos recogiendo todas las cositas que teníamos Y tengo ya por aquí preparado mi set ideal, por decirlo así, para ir a la radiación Nos vamos a la radiación ya de una santísima vez, pero antes nos vamos a hacer una cosita por aquí Antes nos vamos a hacer, vamos, tenemos que domesticar como sea a nuestro querido Bucky Así que vamos a hacernos los de fibra vegetal Vamos a hacer un, un, un Dummy, ¿vale? Vamos a hacernos un Dummy aquí, todo cheto, ya verás, ya verás, ya verás tú, ya verás tú Me faltan los zapatos, vale Pues eso, nos vamos a hacer un Dummy para que aprenda a atacar a los zombies o para que gane experiencia en atacar a los zombies Y tengo que dar las gracias a ByAlexKid, creo que no me equivoco, ¿vale? Eh, porque, bueno, cuando jugaba Headbangers for Life, eh, os dije en el capítulo anterior que el silbato, que a mí me chiflaba O sea, hacía el ruido, el sonido de chiflar Y en este no me estaba chiflando, ¿vale? Era porque yo tenía un problema, eh, mental, mío Vale, era un problema mental mío Que venía siendo que me equivoqué Vale, le estaba dando al número que no era, ¿vale? Hay que darle al número del bloque numérico No al número del, del teclado El que tenéis encima de las teclas, ¿vale? Porque eso, básicamente, es el cinturón Eso, bueno, pues, lo sabía Pero la verdad es que, no sé por qué Pues, de estas cosas que, que se te va Se te va la pinza y no te funciona Y no te da por pensar que puede ser un error De tal, entonces, pues nada Me equivoqué, básicamente Y le estaba dando al botón que no era Entonces, claro, difícilmente Hay que sacarse, eh, Ileveil Fardo de heno Pero no creo que me salga así Voy a tener que poner Ileveil Ahí está, fardo de heno No sé cuántos pedía Vamos a hacernos cinco A ver cuántos pide Eh, pa, 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 pa Recetas, Dumi Zombie, cinco Bueno, pues le hemos apuntado bastante bien Ok, pues vamos a coger Esa, eh, carne de Que, por cierto, también me habéis dicho Que a lo mejor, que prueba a dejarle Carne de zombi Que a lo mejor la come Pues yo qué sé O lo probaré también Lo que no sé es por dónde dejé O qué dejé Yo creo que con esto todo Ya tenemos falta madera, ¿no? Si no recuerdo mal Yo creo que así ya tenemos Para hacernos el El Dumi Vale, lo que no sé es Donde narices he dejado El collar y eso Lo dejé por aquí, ¿no? Eh, por aquí Dejé, vale, el collar Y las bolitas Ay, todavía tengo cosas aquí Para guardar Pero, ¿en serio? Joder Es que ha sido O sea, ha sido una barbaridad El tema del De la horda O sea, he saqueado Lo insaqueable O sea, he saqueado la leche La leche de cosas Estoy petado de cosas por todos lados Bueno, pues nada Ya las recogeremos esas Que esas ya no sabía ni que las tenía ahí Bueno, pues nada Vamos a ver A nuestro colega Baki No obstante Eh, le pondré un techo ¿Vale? Cuando nos vayamos Bueno, tengo que reparar esto Antes de irme Lógicamente Vamos a meter la mitad de la carne aquí Este no come Ni a la de tres Y la otra mitad aquí No vaya a ser que le dé por comer ahora Por cierto, esto ¿Te lo has comido? ¿Te lo has tampado tú? No Es que me quedó a mí aquí por romper, ¿no? Seguramente que sí Bueno, pues a ver Básicamente Ahora silba Ahora silba Hombre, ahora silba Sí, señor Nada, nada Que me dejes de seguir, tío Te acabo de decir que me dejes de seguir Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira a ver qué hace Bueno, vamos a ver Vamos a preparar el Dumi Eh... Recetas No, no Yo te quiero de zombie Carne podrida Entonces lo que tengo yo Ah, claro Dejé toda la carne podrida aquí Calla Vamos a ver De aquí quito Un, dos, tres, cuatro Y de aquí Voy a quitar también cuatro He quitado uno de más Ya lo sé Veinticuatro Veintitrés Eso es Vale, para que queden justos Y así me entero De si... Si come o no come Zombie Fabricar Juegué Cuatro minutazos Tú, cuatro minutazos Pues nos vamos a entretener un ratito Tirándole la pelota aquí Al... Al colega ¿Vale? Pero ¿Por qué me sigues, cabroncete? No me sigas ¡Que no me sigas! Eso es Muy bien Pues ya tenemos nuestro Dumi Y ¿Dónde se lo vamos a colocar? Pues... Por aquí mismo Madre mía Guapísimo Precioso Entonces ahora yo le tengo que decir ¡Ataca! ¡Ataca ahí! ¡Ataca! ¡Ataca! Madre mía Te ha costado ¡Eh! What the fuck ¿Me lo rompe? Que tengo que hacerte un puñetero Dumi Cada vez que te quiero enseñar a atacar Tío ¿En serio? No, y espérate Que todavía Y además no le ha subido nada El ataque a... A los zombies La puta que parió ¿En serio me tengo que hacer un chisme de estos cada vez? Hombre Me haré un montón de ellos Y los dejaré por aquí Me haré un montón Es que además se tardan un montón en hacerse Bueno, pues nada Ahora supuestamente Vamos a buscar a una presa Ahora supuestamente debería atacar Vale Debería Madre mía, chaval O sea ¿Qué cojones es eso? Eso no es una maratón Eso son los Juegos Olímpicos Madre de Dios Vale, ahí Ya se cayó una Con esa me llega Espera Déjame venirme por aquí Para que se caiga del todo Y no se cae Caeros Madre que os parió Hijos de la gran Puta Vengo yo pa' aquí Pa' que... Pa' probar Opa Veniros, veniros ¿Qué pasa? ¿No se caen o qué? Ahora Resulta que son inteligentes Míralos Que no se caen Mira Bueno, bueno Se ha caído uno ¿Tú qué? ¿Atacas o qué? Atácale, hombre Dale, caña A ver, ¿lo matará? ¿No lo matará? Yo quiero ver eso Aparta ¿Se lo come? Cómetelo ¿Qué coño? ¿Dónde está? Atácalo Atácalo Me cago en... Nada, no hace ni puñetero caso, tío Yo tengo... Me ha tocado... Me ha tocado el oso lelo Me ha tocado el oso lelo Que sí, que sí ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Dónde narices han salido todos estos... Zombies? Joder, macho Con el spawn Nada, no hace ni puñetero caso No les hace ni puñetero caso Esto es... Esto es... Oh, Dios Horroroso A ver, hombre Atácalos Nada, yo les mando Pero no... Me ha tocado el oso lelo Ah, mira Ahora, ahora, ahora Dale, dale, caña Va aquí Dale, caña Va aquí Yo te ayudo Dale, caña Va aquí Yo te ayudo Dale, dale, duro Vamos ahí Dale, caña Acaba con ellos Venga A ese te lo mato yo Venga, tú Tú puedes Vamos Vamos, va aquí Vamos, va aquí Dale, caña Dale, cera de la buena Le cuesta, eh Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Al tío Al tío le cuesta Lo suyo Vamos a ayudarle Pero bueno Sí Sí, por lo menos Por lo menos Ahora ya empieza A matarlos Que bueno Ya es un paso Bueno, pues nada Vamos a limpiar Por aquí Y vamos a Coger la motilla Vamos a echar un vistazo A ese A ese Airdrop Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Camiseta Aquí se ha cargado Otro, eh Ahí el colega Baki O he sido yo No, yo solo me he cargado A uno Bien, Baki Bien, bien Coño, bien Así me gusta Vale No obstante Sigo diciendo Le pondré techo Antes de irme Que tengo miedo De que me maten A mi Baki Y aunque sea medio lelo Pues le quiero bien Le quiero mucho Le quiero mucho A mi Baki Pues nada Vamos a ir buscar Ese airdrop A ver que nos trae Supongo que nos traerá Bueno, pues lo de siempre ¿No? Medicinas Un francotirador Esas cosillas Esto vamos a dejar Por aquí fuera Ya que ya tenemos Aquí un montón de mierda Pues ya Dejamos más Y listo Dejamos esto Tendríamos que plantearnos También ir al vendedor Tendríamos que empezar A plantearnos Ir al vendedor Tengo muchísimo dinero Y muchísimas armas Para venderle Pero muchísimo Yo no sé Pero tengo un stack De uno O dos stack De billetes Un stack entero De fichas Y... ¿Dónde tengo mi moto? No me acuerdo ya Ni dónde tengo mi moto Si la tengo Si la tengo Eh... Hola ¿Dónde tengo mi moto? ¿La tengo aquí dentro? Hola ¿Y mi moto? ¿Y mi moto? ¿Vosotros la habéis visto Y yo no? ¿O qué? ¿Cómo va? Me ha desaparecido La moto ¿Pero por qué Siempre me tiene Que estar pasando algo? O sea, por qué ¿Por qué no puedo hacer Una puñetera Un día Grabar un día Tranquilo Sin que me pasen Cosas raras Sin que me pase nada Si... Uff Que puñetero agobio Leches O sea Que ahora ya Ni moto Tengo Me cago en la leche Ah, encima Claro Al actualizar Se me borrió Eh... Se me borrió Buf Ahora Ahora sin moto Y sin saber hablar Eh... Se me borró Lo de que salga La minimoto En el mapa Entonces Pues nada Voy a salir Y voy a volver a entrar ¿Vale? Voy a mirar lo de Lo de que me salga En el mapa La minimoto Y a ver qué pasa Porque me ha desaparecido Completamente Pues a tomar Por saco No tengo moto No sé qué coño ha pasado Pero parece ser Que no tengo moto Yo juraría Que además Que Como digo yo A lo mejor me la rompieron Los zombies No Yo creo que no Porque juraría que En la última En la última partida Dejamos la moto arriba Juraría Pero bueno Pues nada Si no tenemos moto Pues nos hacemos otra moto Qué leches Ya sé que tengo chasis Vale Tengo chasis ahí De moto Pero Los combinaré Con un chasis nuevo Para que me salga Un chasis mejor Porque Los chasis que tengo aquí Si no recuerdo mal Son bastante maletes Incluso nos haremos Un manillar Buah En ruedas solo tengo estas Me cago en Lo que sí A lo mejor Le pongo el manillar Este Por no ponerme a hacer Que me da Me da por saco Y motor Bueno Tenemos un motor Bueno aquí Una batería buena aquí Me fastidiaron La gasolina También Tenía bastante gasolina Tengo que ir por una gasolinera Ya Tenía otro candado Dentro de la moto Bueno Como os decía Estamos Bueno Estamos aquí descansando Tenemos un montón De pasta Así que podríamos Plantearnos También El ir Dar un paseo Hasta el comerciante Pero bueno Antes de eso Quiero ir a la zona Completamente radioactiva Y para eso Necesito Farmear un poquito De gasolina Y ruedas Sobre todo Vale Así que nada Ahora en cuanto Que esté descansado Saldré a dar Una vueltecita Por ahí A ver si Nos encontramos Alguna ruedecilla Estoy pensando Que mejor Ya nos vamos a ir Para la zona radioactiva Y de camino Me paro A ver si encuentro Una cestita Y tal En algún pueblo Porque Si no Se me va a retrasar Todo mucho Estoy haciéndome aquí Unos zumos de mora Vale En cuanto salgan Esos dos que quedan ahí Esto nos da Vale Nos da bien todo Perfecto Efecto Friti Ah No nos da Ah No nos da Fresco Fresquito Bueno Pues si no nos da fresquito Lo cancelamos Que no hay necesidad Tampoco De estar gastando Aquí a lo tonto Llevamos Bueno Té rojo Llevamos un montón De botellas Y una olla Para cuando lleguemos A la casa Que tenemos en el En el campo Poder hacer más Té de crisantemo Aunque bueno Esta vez vamos Bastante bien preparados Para Para el calor Y yo creo Que nos vamos a ir así Me voy a llevar La gasolina Que tengo aquí Toda Por si acaso Toda Por si acaso Llevamos el huipe Llevamos Bueno Alguna que otra balita Tampoco No vamos Muy 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 Sobrados de balita Lo que si que vamos A coger Es el lanzamisiles Y la munición Vamos a ver Nos llevamos El lanzacohetes Este mismo Y nos vamos A llevar Trece cohetes Vamos a dejar Alguno aquí Ahí estamos Bueno pues yo creo Que ya vamos Preparadetes Vamos listos Comidos Bebidos Bien Descansados Ok Pues nada Vamos a dirigirnos Pues A la zona radioactiva A ver si encontramos Al fin la zona Radioactiva Iba 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 La roja Roja Bueno Ya le he puesto El techo A Baki Vale Le he puesto Un techito Ahí con una columna En el medio Para que esté Protegido Y nos vamos Tenemos todo apagado Los dátiles Ahí tal Todo perfecto No creo que se nos Incendie la cara A ver A saber Cuando vuelva A lo mejor me falta Media casa Porque esto ya Bueno pues nada Dirección A la A las profundidades Dirección a las profundidades Vamos a ver Tenemos que irnos Primero hacia aquí Eh Correcto Tenemos que ir Primero hacia aquí Y luego Por aquí para abajo Por aquí para abajo Por aquí para abajo No No Si Por aquí para abajo Pues nada Vamos para allá Por cierto Ahora me sale la mini moto En el mapa Si Me sale la mini bike Vale Ok Vamos para allá Bueno completamente Acojonante O sea Estoy parando En toda cuanta rueda veo Y Y mirad esto O sea Es que mirad esta puñetera Nosura Es que esto es increíble Bueno tenemos que parar En la farmacia También De la que vamos Vale No se cual es la que está De guardia Pero hay que parar En la farmacia de guardia Porque nos vamos Sin nada De medicina Bueno somos la hostia Nos dejamos el chubasquero Nos dejamos las medicinas Casi a lo mejor Nos sería más fácil Dar la vuelta Para Para cogerlo todo Pero bueno Yo que sé Yo soy muy cabezón Yo confío en que me voy a encontrar Una Una farmacia de guardia Así que Vamos para allá Y malo sea O yo que sé Yo espero que Que todo salga bien ¿No? Alguna vez tendré que tener suerte También Infectado Bueno No me lo puedo creer Me han dado Una caricia O sea que ha sido Una puta caricia No me han dado más Y me han infectado Tío Me han dado Además me han dado En la moto Me han infectado Tócate los cojones Bueno pues nada Vamos a echar un vistazo A ver si tenemos aquí Farmacia Yepa Bueno tenemos que volver a casa Tenemos que volver a casa Gente Porque Bueno eso Tiene radioactividad ¿Verdad? No lo recuerdo La verdad Bueno vamos a ponernos el traje Por si acaso Eeeh Vamos a ver Where Mierda Eeeh Where Ahí estamos Completamente Inmunes Vamos a meter esto Por ahí Y vamos a dejar Esta vez voy a dejar Que salgan Eeeh Vamos a dejarlo Un toque Madre mía Que tironacos Pega Pero esta vez Si vamos a A dejarlos Que salgan A dejarlos De ahí Y que se vayan Generando Yo creo que ya está Vale Y nos los vamos A cargar aquí Tranquilamente A ver si pillamos Un loot Rico 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 Bueno pues parece Que no quieren salir más Voy a romper Los goreblocks Que no se quien me dijo Un día Que al romper Los goreblocks Se volvían a generar Zombies Ahí en el En el camión Aquí nada Eh chico No se quien decía Que se podía farmear Aquí Que no se que Pero aquí no salen más He roto los goreblocks He quitado Zombies de ahí Aquí no No sale nada más Así que Lo vamos a picar Directamente Oh HK Uh 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 A ver Que es esto Esto es una escopeta O que coño es Eeeh No 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 Lleva munición de rifle Bueno esto realmente El perdigón de escopeta No lo quiero Pero bueno Hombre Mejor que Carne podrida No Será Aunque realmente Me interesaría Reventar el cacharro Este Pero bueno Bueno vamos a ver Que tal está HK No Bueno la La precisión Es algo rara No A ver Bueno Se va Se va a tomar Por culo Bueno eso ya Contábamos con ello Así que bueno Nada vamos a hacer una prueba Por ahí cuando veamos un zombie Le metemos a ver que tal A ver que tal pega A ver estamos aquí Y hablando de todo un poco Creo que La advanced Site advanced Pero necesita que sea De la Este no vale Porque esto es De De mg O no se que leches Bueno va Pues ya está Tu no te vayas Es que no No apunto Se menea muchísimo Es que se mueve muchísimo Que coño A ver Vale lo tira No se Si es que a lo mejor No le di yo bien Que puede ser O es que a lo mejor Es un truño eh Ojo Ojo Que puede ser un truño Pero bueno Me extraña Luego miraremos también En casa A ver que accesorios Tenemos para ella Bueno como veis Nos hemos pegado Un pateo De tres pares De narices Aquí estaba la zona De radioactiva Y ahora voy a Voy a tirar por esta carretera A ver si por un casual Me llevase A esta de aquí Que me lleva a mi casa Porque ya Ahora mismo Tengo que volver a casa Porque no encuentro Una Una farmacia Y ya vamos bastante Cargadetes De De loot Así que nada He decidido que Tiraré hasta casa Y volveré otra vez A la zona radioactiva Preparado ya Con medicinas y demás Fallo mío Fallo mío Pero bueno mira Por otra parte Hemos encontrado un arma Gracias a ese fallo Coño y ahora Una vaca tío Cago en la puta Cago en la puta Cago en la puta A ver Pues tiramos esto Y metemos esto aquí Y vamos a darle A la vaquita A ver si se viene con nosotros Pedazo de vaca Chaval Madre mía Venga A vemos vaca Pues nada Perfecto Ah Dicen que han aumentado El spawn de De animales Eh Puede ser Puede ser No digo yo que no Hostia puta tío Eh Estamos aquí en una ciudad Pero Yo no quiero estar en una Ciudad Yo lo que quiero es Irme para mi casa Y tengo que intentar Coger un cruce A la izquierda Este mismo que tenemos aquí ¿Dónde está? Ahí Esa de ahí Bueno Tenemos aquí otro camión Pero Es que ya no tenemos sitio Para más cosas Bueno Hay cosas que podemos tirar Esto lo podemos usar Eh Madera Podemos conseguir más Metal Podemos conseguir más Bueno Metal Lo voy a dejar de momento ahí Cerveza Ya la podemos Espera Mira Podemos tomarnos una cervecita Por ejemplo Ahí está Eh Nos podemos beber esto No Ya no podemos bebernos esto Eh No sé Qué más podríamos hacer por aquí Esto a lo mejor Tiene ya el cargador entero Sí Bueno Pues nada Pues no sé muy bien Qué más podríamos hacer Podríamos tirar los Los vasos Vamos a echar un vistazo Al camión A ver Y luego ya ¡Hostias! Qué coño tío En la puta cara Joder Otro Madre mía Bueno Venga va Vamos a hacerle que nos sigan así un poquito Eso es Eso es Hay poco militar Vale Y ahora Vamos a alejarlos de ahí Madre mía Vaya tirones Es que pegan estos coches Vamos a matar a aquel Venga Y ahora Uno por uno Por favor Bueno Qué coño tío Ah bueno Espérate Vamos a usar la nueva Vamos a usar la nueva A ver qué tal Pues O tiene mal la puntería O Vamos No sé Para dónde va aquel A ver Joder Son cuatro tiros Cuatro tiros A los pequeños No tiene problema Pero A los del mod Son cuatro tiros Cuatro puyeteros tiros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me está picando en la nariz Cosa fina Oh Ay Ay qué gustito Me estaba picando en la nariz Cosita fina eh Bueno Pues nada Gabardina de cuero Para quien la quiera Un mapa del tesoro Que esto lo vamos a leer Automáticamente Venga El de Stefan Ya tenemos otra vez Todos los tesoros Lanzacohete y cohete Leer Vale Bueno Mira No nos ha Tampoco sido muy difícil Escoger lo que queríamos Lo que queríamos coger Y no Porque la verdad Es que nos han dado Bastante basurilla Esto Otro 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 arma de estas Que bueno Va de aquella manera Vamos a cambiar esto Por el alcohol de grano Y ya tenemos por ahí Gentecilla Policía A ver amigos De hecho me voy a poner El francotirador Que no quiero estar aquí Tres horas Mira es que Es que no hay punto No hay punto de comparación Este francotirador Está Chetísimo Venga Fuera 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 Y Fuera Así de sencillo Bueno esto Ahora que Nos lo dejas beber o que Ahí estamos Beber Bien Este casco Yo creo que voy a Despedazar esto Porque tengo un montón Ya Y bueno De estos tampoco No sé Estas botas militares Partes de metralleta La voy a dejar La voy a dejar Porque es que ya Ya estoy Hasta las narices De Hombre a ver Si no nos aparece Nada mejor Lo cogeremos Pero es que ya Ya son Y el revólver Igual Es que ya son Muchísimos Los que me salen Otra metralleta Es que es una locura Cañón de AK Esto si que me interesa Más que estas dos Balitas Bastante más Vale Y por aquí Fibra militar Tenemos más Por aquí Ahora Hola Señor bombero Vale Scrap plastic Que nada Y por aquí Ya No salen Más Hola Ya no salen más Por mucho que rompa ese Ya no salen más Así que Vamos a echar un vistazo Al camioncete Bueno Más metralletas Otra mira avanzada Que la voy a cambiar Por estos analgésicos Cinco lanzacohetes El lanzacohetes Y la ametralladora Se quedan aquí Oh Dios mío Podría deciros Que Ya estamos aquí Pero no Encajaría El ya En la frase Ha sido tedioso Horroroso Y Aburrido Llegar hasta aquí Bueno Os cuento un poco Hemos reparado el rifle Antes de salir a casa Ya que volvíamos a casa Hemos hecho un pico nuevo Bueno Hemos hecho cuatro picos nuevos Y los hemos combinado Para tener El pico que tenemos ahora Hemos hecho lo mismo Con la grunge Eh Que más Eh Nada Traemos el lanzacohetes Por si acaso Balitas Nos hemos hecho un whip Nuevo Con el que hemos Tameado un cerdo Por si De la que veníamos Para aquí Y hemos Reparado el traje Vale Hemos reparado el traje Así que tenemos el traje A la perfección Antibióticos Analgésicos Terrojo Unos botiquines La Spear Ah y de la que veníamos Para aquí Hemos encontrado Una Otra Otra ballesta Así que hemos roto Directamente la que teníamos Ahí ya estamos despejados Tenemos mucho hambre Traíamos una pota Con nosotros Así que Nos hemos hecho por aquí Unos huevos con tocino Un poquito de carne Eh Cocida Sí Cocida Un poquito de carne Cocida Y nada Nos vamos a alimentar Y vamos directamente A la zona radioactiva Porque este vídeo Se me está haciendo Muy 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 Largo Pero mucho Muchísimo Vosotros contad Que yo tengo El Vamos a pillar por aquí Contad Ah de bebida Estamos al 100% Ok Vosotros contad Que yo tengo El día En 90 minutos Mirad el día En el que empezamos En el vídeo Y mirad el día En el que estamos Y la hora En la que estamos Y os daréis cuenta El tiempo Que llevo grabando Este Santo Vídeo Bueno pues tenemos aquí Al primer Zombie Ahí ¿Dónde vas? Que estoy aquí Colgado Vente para acá Te voy a poner fino Hijoputa Venga Vamos a matar A la llena Y a saquear Bueno A ver Estas cositas También las podemos Por cierto ¿Dónde tengo la minibike? Eh Hola ¿Dónde narices? Tengo la minimoto Tengo que encenderle Las luces Macho Tengo que encenderle Las puñeteras luces Que si no No veo nada A ver A ver Aquí está Coño Voy a encender las luces Porque si no No veo nada Bueno tenemos que tener Por aquí El cerdito Vale Lo tenemos ahí Guardadete Y vamos a seguir Dirigiéndonos Hacia el sur A ver si por fin Encontramos esa zona Que tanto me decís Que tiene pinta De ser Esta No Digo yo Si no Si no es esta Entonces ya Que me gaspen Bueno a ver Por aquí decís Que tengo que encontrarme Al Al zombie ese ¿No? Al que le tengo que dar Matarile Así que bueno Pues nada Vamos a dar una vueltecita Por aquí A ver que encontramos Bueno el paraje Vamos Singular Cuanto Loot Y cuanta cosa Nos encontramos Por aquí Si por aquí No hay nada Ahí está Mi colega Ey Que pasa Colega Estoy aquí Me cago en la puta Tiene pinta De correr Mucho Tiene pinta De correr Mucho 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 Ey Que vomita Desde el suelo En serio Tío Venga ya En serio Ey Quieto ahí Ey No me lo ha dado Todavía Así que Ahora si Ey ¿Por qué no me ha saltado El ¿Por qué no me ha saltado La misión? Bueno chicos Pues me sale ahí la misión Pero no sé por qué Me sale en gris No sé si es porque Ya la hice Vale La misión la tengo aquí Pues Militar Yard Very easy Supongo que ya es Porque la tengo hecha ¿No? Completada Día 45 Vale 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 si La tenemos hecha Perfecto Pues Joder El zombie era duro Era duro De cojones Tampoco nos ha dado Gran cosa La verdad Me gustaría conseguir Piezas de las armas Nuevas y tal Pero joder Está la cosa Complicada Vamos a seguir por aquí A ver Que nos encontramos Si nos encontramos Más colegas de esos ¿O qué pasa? Oye Vomitaba Acostado en el suelo Del zaleazo Que le metimos Y el tío Seguía vomitando O sea Completamente Impresionante Hay que joderse Bueno La verdad Es que esta zona Y el exotraje El exotraje Ese ¿Por qué no hay zombies Aquí de los Deberían meter aquí En esta zona ¿Eh? ¿Qué había ahí? Deberían meter aquí En esta zona ¿Qué coño es eso? Bueno Esto es una hiena Que se va a morir Pero aquello de allí ¿Qué coño es eso? ¿Hola? ¿Qué narices era esto? Viking Viking En Z Zombie En bikini O algo así ¿Qué cojones? Pues tenía Porque tenía miedo Si no me hubiese acercado Un poquito más Para enseñaroslo Ni siquiera Yo lo he llegado a ver Por allí Por allí tenemos un militar Que no sé No sé por qué No le estamos dando Porque la mira La tenemos en la cabecita Ahí está A ti te atropello Espérate que no nos llevemos Un susto De la que vamos a lootear Que nos vaya a aparecer Uno por ahí De estos De estos verdes Sol amigo Todo lo que nos estamos Llevando es basurilla Basurilla Única y exclusivamente A ver A ver Este de aquí Este es uno De los que tienen Traje radioactivo Echar un vistazo Que no haya nadie Por detrás ¡Eh! 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 Un médico de esos Esos me los mandaban Matar en la En la misión ¡Hola amigo! Vete conmigo Oye Madre mía Son duros estos cabrones ¡Eh! ¡Ostras! Una Una jeringuilla De la radiación Bueno Todo esto Para mí es nuevo Todo esto Para mí es nuevo No sé que me dijo Que se deterioraba El traje aquí Nah Nah No se deteriora Se soporta Pues nada Seguiremos por aquí Dando vueltas Un ratejo Me duelen los ojos De grabar hoy Pero mucho Además Y esto Ahora mismo Son las Cinco y cuarto De la tarde Y aún tengo que editarlo Renderizarlo Y subirlo Así que Hoy el vídeo Supongo que lo veréis Un poquito más tarde Esta semana Voy a contracorriente Y tengo el tiempo Y tengo el tiempo muy justito Para todo Y aún encima Pues claro Si me encuentro Que tengo que hacer Vídeos así Que me suponen Un montón de tiempo Hacer Pues todavía Peor Claro Lógicamente Bueno Bueno Yo ya no sé Ni dónde Estamos Voy a echar un vistazo Al mapa Oye Estamos a Tomar por saco No sé si esto se termina En algún lado O aunque sí Lo que pasa es que Lo que no sé Es si quiero Llegar al punto Donde se termina Por cierto Ahí había algo En la moto Ahí Ahí está el colega Ahí Tu cabecita es mía A ver si nacen Por aquí más No te vayas Hombre No te vayas Todavía No te vayas Por favor ¿Qué coño? Me da aquí Un pan mohoso En medio de la zona Radioactiva Por favor A ver Dónde tenemos Por aquí la moto Ahí estamos Pues lo que mola Es andar Con la moto Por aquí Es una maravilla No te atascas En nada Vamos Perfecto Madre mía Seguro que alguno De vosotros Está diciendo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Va a llegar al punto En el que va A desaparecerle la moto Va a salir volando Fuera del mapa O algo así Mira esas debe ser De las del bikini ¿No? Vamos a echar Vamos a acercarnos A verla Mírala Madre mía Que cosa más horrorosa Y blanda ¿Hola? ¿Hola? Quiero mi blood Madre mía Acabo de liar Para Tierra irradiada No, 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 no Quita, quita Quita, quita Que lo que me faltaba Era Llevarme la pa' casa ¿Sabes? Bueno Pues nada Nos iremos pa' casa Porque por aquí La verdad Poco hay que rascar Yo lo del exotraje No sé No sé No No le veo sentido La El montón de cosas Que hay que hacer Para poder llegar hasta aquí Y una vez que llegas aquí Nada Es que Tampoco Mirad lo que os podéis encontrar Es que tampoco No tiene Más ciencia Lo que podríamos es Farmear A lo mejor Zombies de los viejos Esos Que hay en la otra zona Radiativa Aunque no sé Es más sencillo Venir a A farmear aquí Zombies La verdad Más claridad Para verlos Andas mucho mejor Con la moto Por ahí Parece que salen Zombies Que no salen En el resto de sitios O por lo menos Yo los médicos Esos No los vi En ningún lado Solo los vi aquí Puede ser que los haya No os digo que no Ojo En las Ambulancias A lo mejor Se spawnearon Incluso a lo mejor Hasta maté a alguno Ya en la serie No me acuerdo Porque yo Soy muy malo Para la memoria Bueno chicos Pues por aquí Poco más que rascar O sea Aquí lo que podemos hacer Es quedarnos un ratillo Farmeando zombies Y demás Pero vamos Por el resto Tenemos ya la temperatura Subiendo Vamos a bebernos Un té rojo Hola Bébete el té rojo Por favor Ahí Y Vamos a irnos de aquí Vamos a irnos de aquí Así que nada Chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí En la peor zona Del juego Supuestamente Madre mía Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí reflejadito Con el botoncito De like Que yo sepa Que os está gustando La serie Y que vamos Por el buen camino Y nada más chicos Lo que queráis decirme Me lo ponéis Por los comentarios Sabéis que los leo Todos y cada uno De ellos Y los intento contestar Hay algunos Que se me hace complicado Contestar Porque ni siquiera Llego a comprenderlos Y están en castellano Que es lo peor Porque yo Si fuera en inglés Pues a lo mejor Me da tal Pero no En castellano Y me cuesta comprenderlos Así que Yo que sé Gente Que nos vemos En el siguiente vídeo Dale a like Dale a like